Te estás quedando escurrida, ¿eh? Compará contigo desde luego. ¡Ay, qué vicio tan feo tiene! Te agrado. ¿Nunca has pensado en operarte del todo? Las operadas no tienen trabajo. A los clientes les gustan neumáticas ya bien dotadas. Reumáticas, que claro son los tíos. Reumáticas no, neumáticas. Un par de tetas duras como ruedas recién infladas y, además, un buen rabo. Agrado. Enséñame la polla. A ti te ha sentado fatal ese chino, ¿eh? Que a lo mejor a mí también me mole. Gustavo te lo que te gusta ya tienes bastantes problemas y no necesitas más complicaciones. Venga, que tienes que salir. Y cuida no le vomitas a nadie encima. Si al público le encanta, ¿no ves qué hago de preñada? Se creen que es por el papel y flipan. Ya, pero la próxima escena no estás preñada y ya has parido el muñeco. Es verdad. Me voy, pero luego no enseñas la polla. Después te enseño la polla y comes un pisco. Esta juventud no la seas coja, ¿no? Pues, ya. Gracias.